Cuando vayas por la calle, ay, no te vayas a asustar, ay, recuérdalo bien mi negra, ay, que a tu lugar no voy a estar. Se gana y se pierde, ay, abre mar y abre, es pasión de suerte, se gana y se pierde, es pasión de suerte. Para eso hay que tener la clara cuando vas caminando, porque si andas mal, porque seguro te van a matar. Se gana y se pierde, ay, abre mar y abre, es pasión de suerte, se gana y se pierde, todo es pasión de suerte. Se pierde y se gana, se gana y se pierde, se pierde y se gana, se gana y se siente. Se gana y se pierde, se pierde y se pierde, se gana y se pierde, se gana y se pierde. El Dado风 El Torrio Se gana y se pierde, ay, recuérdalo bien mi negra, por favorito es pasión de suerte. El Dado幸ino Xero 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 Gracias.